Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Ya pasó la resaca del fin de semana, un fin de semana increíble si lo contamos desde viernes hasta lunes En el cual, bueno, pues como estáis viendo en pantalla, Javier Domínguez volvió a demostrar que es uno de los mejores jugadores del mundo Ya por no decir de la historia prácticamente Y se metió en el bolsillo el Mythic Championship 5 Además jugando un mazo totalmente off-meta, totalmente fuera del meta-juego que nadie se esperaba Y que bueno, de hecho lo jugaron varias personas, lo jugaron 4 jugadores de los cuales todos se estamparon Excepto él que consiguió acceder al top 8 y no solamente accedió al top 8 sino que ganó dicho top 8 en un evento espectacular Que retransmitimos aquí en directo, en el canal, durante más de 8 horas y media Si no lo pudisteis ver y os lo perdisteis no pasa nada, está resubido, lo podéis ver en Youtube, ¿vale? Pincháis, buscáis en el canal, en el canal de MagicBlockTK Ya sabéis en la descripción del vídeo tenéis enlaces a mil cosas para poder encontrarlo No vais a tener problema para encontrarlo Y durante 8 horas y media hicimos retransmisión en directo de este evento que fue espectacular Yo me lo pasé genial, fue uno de los mejores experiencias de mi vida este evento Y estuvimos aquí toda la noche, todo el día, vamos cientos y cientos de personas viéndolo en directo, comentando en el chat Y fue espectacular Y bueno, pues eso, como os decía Os voy a dejar como siempre en la descripción del vídeo también el enlace a este artículo, ¿vale? En el cual, en esta página, magic.gg En la cual podéis encontrar toda la información de este torneo Todos los payings, o sea, todos los resultados, todos los emparejamientos Todos los listados de los mazos, etcétera, etcétera Como os decía, si pinchamos aquí Si vamos a los mazos Podemos ver exactamente con qué mazo ganó Javier Domínez el torneo Con una grul agro, que ya digo, totalmente fuera del formato Pero claro, estaba muy preparada para ganar este torneo Porque el entorno estaba plagado de mazos de Golos y Cañón de los Muertos El Cañón de los Muertos pone tokens 2 Entonces, ¿con qué quería ganar Javier Domínez? Pues con Bestia Buscada, con Questing Beast Ahí la tenemos Con la Bestia Buscada Que no puede ser bloqueada porque duras de fuerza 2 o menos Pues claro, pasaba por encima de los tokens del Cañón de los Muertos Y luego además, como carta estrella Lleva a 2 Ember Cliff De la cual, ahora mismo no me sale el nombre en español Porque es un nombre un poquito extraño Pero además, es un equipo que puedes jugar a velocidad instantáneo Y da más uno, más uno Dañar dos veces y arrollar a tus criaturas Así que pasaba por encima de los rivales de esta manera tan loca Sin embargo, hay que ser realista Y el mazo no era tan bueno ¿De acuerdo? Es decir, me explico En el metajuego Voy a dejar así la carta principal Que es la Questing Beast La Bestia Buscada En el metajuego en el que estaban parecía una buena idea Sin embargo, a pesar de que el torneo estaba plagadísimo De mazos de Cañón de los Muertos Más del 40% de los mazos eran Cañón de los Muertos Las 4 Grul que había Todas ellas perdieron De hecho, según creo No lo he mirado exactamente Me lo comentaron Dos de ellas hicieron 0-4 el primer día O sea, perdieron las 4 partidas que jugaron Lo cual es muy triste Y Javier Domínguez Vamos a ser realistas Lo que estaba diciendo antes No hizo un buen torneo Hizo 4-3 Y 4-3 O sea, esos fueron sus resultados para entrar al top 8 Entró al top 8 con un 8-6 Si no, me han comentado mal O sea, es decir No ganó todas sus partidas Y arrasó el torneo Sino que fue más bien a trompicones Y tuvo suerte Accedió al top 8 Y tuvo suerte en el top 8 Y en el top 8 sí que ganó Ganó todas Excepto en la final Que en la final perdió una ronda Pero vamos La verdad es que fue espectacular igualmente ¿De acuerdo? Pero no penséis que este mazo es tan tan bueno Porque a veces los resultados engañan Era un torneo muy pequeño De solo 68 jugadores Era una muestra muy pequeña Y de hecho algunos Accedían directamente al día 2 Por ejemplo A ver si lo encontramos Ah, y no están aquí todos los mazos Esta es una galería de fotos Vale, no están Como podéis ver En esta página vais a poder encontrar absolutamente todos Y justo al que iba El mazo de Li Xitian Li Xitian jugó una mona roja De desfile de la calamidad De Cavalcade of Calamity Y claro, la gente alucinada Decía Jue, ¿cómo ha podido llegar hasta el top 8 este mazo? Porque este torneo es muy pequeño Solo 68 jugadores Pero es que Li Xitian Ya estaba clasificado Gracias a la MPL Directamente para el día 2 En el día 2 solamente había 24 jugadores O sea que Son resultados muy engañosos Los de este torneo De 24 jugadores Consiguió hacer top 8 Pero hacer top 8 En un torneo de 24 personas Es muy fácil O puede ser simplemente suerte Así que el mazo de desfile de la calamidad En cualquier caso Ha sufrido un empujón muy fuerte Gracias a la nueva lista de Li Xitian Que es súper, súper buena O sea, es decir Le ha dado una vuelta de tuerca Al mazo de calamidad Que antes no era tan bueno Ahora es mucho mejor ¿Vale? O sea, quiero decir No quiero decir que el mazo de Li Xitian sea malo Ni que sea buenísimo ¿No? Quiero decir que Veamos los datos con objetividad ¿De acuerdo? Que accedió al top 8 Dentro de 24 personas Nada más Es cierto que eran muy buenos jugadores Pero es que él también es muy bueno Lógicamente Y lo que decía antes de Javier Domínguez Pues que no obtuvo unos buenos resultados A lo largo del torneo Otro de los mazos que pudimos encontrar Pues fue El único golos Que se coló en el top 8 Fue Jean-Manuel de Prath Jean-Manuel de Prath Perdón Que llegó a la final Contra Javier Domínguez El único band Golos Luego hablaremos de eso Porque hoy es un vídeo muy completo Con muchas noticias Menguchi con band food Gabriel Nassif con Simic food Son prácticamente el mismo mazo Añadiendo un pequeño esplaza blanco Para algo a Cidla de Atención Y el Teferi Y Stanislav Zizka Band ramp Que es prácticamente el mismo mazo Que band food de Andrea Menguchi O prácticamente igual que la Simic food De Gabriel Nassif Le han añadido la palabra food O la palabra ramp Porque es un pequeño matiz diferenciador Entre esos mazos Porque llevan alguna carta distinta Pero son básicamente el mismo mazo Y William Jensen Que también jugó Simic food O sea que realmente Barajas basadas en verde Basadas en Oco Y Nisa Son 1, 2, 3 y 4 En el top 8 Esto sí que es relevante Había 4 barajas de Nisa y Oco En el top 8 Lo que pasa es que Claro, como les ponen nombres distintos E incluso alguna de ellas Lleva un color adicional Que es el color blanco Pues parecen mazos distintos Pero no, no son No son ni un mazo En el espíritu son el mismo Y Ken Yuki Hiro El jugador japonés Se metió en el top 8 Con una mardu de caballeros Lo mismo Podemos empezar a pensar Oh, pues a lo mejor Los caballeros son tan buenos Pero Ken Yuki Hiro Ya digo Hizo top 8 en un torneo Muy pequeño Muy reducido De 68 jugadores Nada más, ¿no? Entonces hay que tomar Con cierta objetividad Estos datos Y darse cuenta Que quizás estos mazos No son tan buenos Como podamos pensar No es tan difícil Hacer un top 8 En un Mythic Championship De 68 jugadores No es como los antiguos Pro Tour O los actuales Mythic Championship Presenciales Que juegan 500 personas Entre 500 personas Sí que tienes que hacerte Un récord espectacular Para acceder al top 8 En estos torneos No Bueno, pues si veis Esta página Que os la voy a dejar En el enlace De acuerdo a la descripción Del vídeo Podéis ver Fotos del torneo La verdad es que Está súper chulo Paisley Sitian Que llevó el pañuelo Cubriéndole la cara Totalmente En protesta Por los temas de Hong Kong Bueno La verdad es que Estuvo muy bonito Estuvo súper divertido Y aquí lo disfrutamos muchísimo Si no habéis visto el vídeo Ese de las 8 horas y media Os invito a que lo veáis Veis aquí podéis encontrar Todos los emparejamientos Todos los resultados Del día 1 Del día 2 Y también de las finales Bueno, todo el coverage Vamos Básicamente todo el coverage Lo podéis ver tranquilamente Hay un mogollón de artículos Información de los jugadores Como subida Bueno, por cierto Se llevó 100.000 dólares Ni más ni menos Javier Domínguez En el torneo Por ganar el torneo De Praz 50.000 Bengucci 30.000 20.000 Total repartieron 750.000 dólares en premios Así que ya sé Ya sabéis lo que tenéis que hacer Poneros las pilitas Y acceder a estos torneos Ah, y aquí también Por cierto Todos los emarejamientos Del top 8 final Que se juega Con el sistema de doble eliminación Que como es un sistema Extraño para la mayoría Y un poco confuso al principio De hecho a mí me generan Muchos problemas Durante el torneo Porque no sabía Cómo era este sistema De emparejamientos Que era nuevo para mí Haré un vídeo específico Para el siguiente Meeting Championship Antes del torneo Explicándolo Porque es un poco lioso Me estuvieron comentando En el chat Que efectivamente Que ya se juega así En muchos En muchos eventos De eSports Sobre todo En eventos De lucha O lo que sea Estoy viendo que se ve mal El croma Joder, que rabia me dan esas cosas Está haciéndome mucha sombra Por este lado Me da mucha rabia Bueno, seguimos Pum Ya sabéis que anunciaron Lista de prohibidas Y restringidas Para el día 21 de octubre Lista de emergencia Y la única carta Que han prohibido en estándar Fue al final El cañón de los muertos Field of Death Prohibido Así que si os daba mucho asco El mazo que ponía Un montón de tokens Dos, dos Tranquilos Se acabó Se acabó la tortura Se acabó la pesadilla Ahora comienza La nueva pesadilla Que va a ser peor Ya lo veréis La pesadilla de las Ocos Y las Nisas Y es lo que estaba comentando antes En el Mythic Championship Las barajas de Cañón de los muertos Se estamparon Me digáis lo que me digáis Se estamparon Más de la mitad De los mazos del torneo O sea De 68 mazos Más de 30 No sé cuántos eran 31, 32 Eran mazos De cañón de los muertos Y solo uno Accedió al top 8 Lo cual es Un porcentaje Es una estadística Lamentable Estuvieron un win rate Malísimo Esos mazos Se estamparon En el torneo totalmente O sea Demostró que es un mazo Que no es tan bueno En cambio Los mazos de Nisa Y de Nisa y Oco Si les fue bien Hicieron 4 top 8 Así que es muy preocupante El tema de Nisa Y de Oco Y el cañón de los muertos Como pudimos ver Si que había respuestas Había mazos que podían ganar Vale Aquí También hicieron una prohibición Para Pauper Pero es un formato Que no afecta A Magic Arena Como ya sabéis Este canal está más orientado A Magic Arena Así que no nos importa mucho Prohibieron esta carta El Arkums Astrolabe El Astrolabio de no sé qué Que es una carta Que en Pauper Pues bueno Estaban jugándose de 4 en 4 En absolutamente todos los mazos Porque como es sin colora Y robas carta Al entrar en el juego Y da un maná de cualquier colora O sea es decir Era muy buena prácticamente En cualquier mazo No perdías nada con ella Y tenía ciertas sinergias Vale Hicieron una explicación Del por qué Habían prohibido el cañón de los muertos Y básicamente decían Pues eso Que había pocas respuestas Había ciertos mazos Que no tenían respuestas A esta forma de poner tokens De forma ineludible Muy mecánico Decían que era el mazo Que era muy sistemático Era pim pam pum Ya está O sea siempre era Acelerarse tokens Acelerarse tokens Y que no provocaba Digamos estados de juego Entretenidos Divertidos Variados Etcétera Con las expert de control Han desaparecido Del formato Absolutamente Porque no pueden combatir Contra un mazo Que pone tokens 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 Que pone criaturas Sin parar Sin parar Sin límite Entonces es cierto Que el cañón de los muertos Tenía No era imbatible O sea yo he criticado Mucho esta prohibición Sobre todo el día antes De que la prohibiesen Ya sabíamos que la iban a prohibir La critiqué mucho Porque decía Si es que si se le puede ganar El cañón de los muertos Ha demostrado Que no tiene tanto win rate Pero también es cierto Por otro lado Que ha expulsado Del metajuego A ciertos arquetipos Como los mazos de control puros Y los mazos midrange Los ha expulsado el metajuego Y el metajuego Está muy polarizado Entre barajas mega agresivas Y barajas de mega rampeo Tipo cañón de los muertos O tipo las nisas y okos Que si que han Sobrevivido Con cierta solvencia Así que ya sabéis Tranquilos A partir del día Por cierto En Magic Arena El día 24 En Magic Online Ya Y en Magic Físico El día 25 Se hacen efectivas Estas prohibiciones ¿De acuerdo? Vale que más Nuevo anuncio Super importante Nuevo formato Pioneer O Pioneer O como lo queráis llamar Pionero Vamos a llamarlo Pionero en español Van a sacar un nuevo formato Que no va a estar disponible En Magic Arena Así que no nos importa demasiado Y es una especie De nuevo Modern El formato Modern Es el formato rey Digamos de Magic Es el formato en el cual Se puede jugar Una grandísima cantidad De colecciones Desde muy antiguas Pero no todas Desde el principio no Solamente desde Octava edición Que debe de ser algo así Como del año 2000 2001 O algo así aproximadamente Lo digo a ojo El caso es que Modern está un poquito enfermito Y además a Wizards No le gusta mucho el formato Porque al ser tan amplio Hay demasiados combos Exageradísimos Es muy caro Porque hay cartas Demasiado antiguas Y a la gente le cuesta Mucho acceder a ese formato Es muy caro Muy complicado acceder Demasiadas cartas Y que han hecho Sacar un nuevo formato Que van a llamar Pionero El cual tiene Estas colecciones De acuerdo Desde Return to Ravnica Desde Regreso a Ravnica En adelante Return to Ravnica Gatecrash Dragon's Maze Bueno etcétera Básicamente más o menos Desde el año 2013 Creo que son 2013-2014 O sea que tiene como unos 10 o 12 años menos Que Modern En cuanto a colecciones Aún así siguen siendo Un montón de colecciones Como podéis ver aquí Bueno no nos afecta Magic Arena Esto es para Magic Presencial Choca Que de repente saquen Un nuevo formato Cuando también han sacado El nuevo formato Historic Que así se va a jugar En Magic Arena Historic va a ser Desde Desde dónde Por cierto Historic Historic va a ser Desde Ixalan Desde Ixalan En adelante O sea Historic va a ser Esta última columna Y van a sacar Pionero Para Magic Presencial Y Magic Online Que va a ser Con estas dos columnas Sin embargo Aquí Digamos que sí Que lo han hecho Bien Sacan un formato Y automáticamente Aquí está explicado Os dejaré también Enlace a este artículo En Magic Online Ya hay torneos No solamente torneos Sino que hay Clasificatorios Para Mythic Championship ¿Vale? Automáticamente El mes que viene Así que aquí sí Están dando un apoyo real A un formato Que acaba de lanzar La gente Yo por lo que he leído en Twitter Está bastante contenta Con este formato El problema de este formato Es que Que es demasiados formatos Otro formato más Parece que quieren matar Modern Porque están sacando Pionero Para Magic Presencial Y Magic Online Como diciendo Venga ya no jugáis Modern Jugad este nuevo formato Que son menos colecciones Os vamos a dar torneos Clasificatorios Para Mythic Championship Y claro La gente ya va a jugar esto Solamente para poder clasificarse Para Magic Arena Venga vais a tener un formato Historic No olvidados de Modern No olvidados de Modern Y olvidados de Pionero también Por tanto Claro los de Magic Arena Lógicamente Porque no podemos jugar a él Así que bueno Nuevo formato Esto no ocurre todos los días Que saquen un nuevo formato oficial Y además ya con torneos Clasificatorios de primeras Y por último Para terminar este vídeo Ya decía que este vídeo Iba a tener un montón de cositas Tenemos el El estado del juego De octubre De Magic Arena Que la semana pasada Lo lanzaron el viernes Y no hice un artículo No hice un vídeo específico Sobre este Sobre este artículo Si lo hice En exclusiva Para los miembros del canal Ya sabéis Hay un botoncito Justo debajo del vídeo Que pone unirse Si os unís Os hacen miembros Y recibís algún Un vídeo semanal Extra Que suele ser Más Más personal Más Más entre nosotros Más entre amigos Pero en cambio El viernes pasado Lo hice sobre el State of the game Y debido a los comentarios Que recibí Pues decidí cambiar de idea Y dije Joder pues está mal hecho Porque los miembros del canal Tienen que recibir un vídeo Que sea eso Más personal Más único Más tal Y esto tiene que estar En abierto para todo el mundo Así que Me O sea Corrijo mi error Y os lo voy a poner ahora Un poquito el State of the game Lo vamos a hacer un poquito resumido Un poquito rápido Para que el vídeo no sea Extensísimo Pero básicamente El nombre del que ha escrito el artículo No lo pone Pone Posted by Posted in Magic Digital O si pone el nombre No, no Pone escrito por Wizards of the Coast ¿Vale? O sea Nadie se ha atrevido a firmar esto O sea Nadie del equipo de Magic Arena Se ha atrevido a firmar este artículo ¿Por qué? Porque es muy negativo Realmente es pésimo Es lamentable este artículo No quería hacer un artículo O sea No quería hacer un vídeo negativo Sobre Magic Arena Pero no por querer defenderlo a toda costa Sino sencillamente porque no me gusta ser muy negativo No me gusta en general Pero es que realmente es para estar preocupado y triste con este anuncio Resumiendo Problemas de rendimiento del juego Todos lo sabéis El juego en las últimas semanas Meses Sobre todo en los últimos dos meses Me lo estáis O sea Recibo una cantidad de correos Twitters Bueno Mensajes directos en Twitter En Instagram En Facebook Comentarios en los vídeos De gente que tiene problemas de todo tipo Con el rendimiento del juego Craseos Bugs Se me queda pantalla negra No me deja acceder No me deja jugar Mil comentarios Bueno Pues el juego cada vez va peor Claro Cada vez que meten una cosa nueva El juego se va estropeando más y más ¿Por qué? Porque quien ha programado este juego Pues no tiene ni idea de programar videojuegos Lo hemos visto en Blizzard Blizzard tiene su Hearthstone Hearthstone va perfecto Fluido Nítido Rápido Claro Bonito Todo perfecto Desde el primer día Puedes jugar en dispositivos malos O sea En ordenadores de bajo nivel Puedes jugar Puedes jugar en teléfonos móviles Incluso teléfonos móviles antiguos Y va muy bien Va súper fluido Sin bugs O bueno Si me dices Ah sí que tiene bugs Lógicamente algún bug tendrá que tener No digo Algún fallo tendrá que tener Pero que no es generalizado Y que el juego va fluido No tiene problemas de rendimiento En general En cambio Magic Arena Es un desastre absoluto Puedes tener el ordenador más potente del mundo Que como explican aquí Según va pasando el tiempo Cuantos más minutos juegas Más se van acumulando problemas de De memoria del juego De De localización de la memoria De por cómo está programado el juego Y cada vez va yendo peor Y va lagueando más Y va pegando tirones Y de todo Bueno aquí está puesto ¿Vale? Graseos Problemas de conexión Hitches No sé qué es hitches No es glitches Claro No sé exactamente qué se se ve con hitches Pero vamos Problemas de todo tipo Caídas en los FPS O sea decir Que vamos Que se laguea Que va pegando tirones Etcétera Que falta de respuesta Que cliqueas Y no te hace caso O sea mil cosas ¿No? El problema O sea Entonces Aquí explican Que ya han detectado los problemas Y que en los próximos meses Se van a dedicar a trabajar Se van a dedicar a trabajar En ellos ¿Vale? O sea decir Lo que tendrían que haber hecho Durante los dos años previos De beta del juego Lo van a hacer ahora Cuando ya han lanzado el juego Digamos en forma oficial Dos años después Ahora van a reprogramar el juego Para evitar estos problemas Lo que digo De que no saben programar videojuegos Porque Lo ha demostrado Blizzard con Hearthstone Y lo ha demostrado La semana pasada League of Legends Con su Legends of Runeterra Sacan un juego nuevo Que estaba prácticamente En estado alfa E iba perfecto Fluido Rápido Bien Obviamente algún bug Iba a salir lógicamente Porque era una alfa Prácticamente Era una beta Cerrada Pero estaba en estado alfa Prácticamente Pero iba perfecto Bonito Limpio Rápido Fluido Sin lags Sin tirones Sin nada Recién salido Y ya iba bien ¿Por qué? Porque Riot La empresa de League of Legends Legends sabe programar Porque Blizzard La empresa de Hearthstone Sabe programar Son empresas que llevan En los videojuegos Muchos años Y saben lo que están haciendo En cambio se ve que Wizards No es una empresa de videojuegos Es una empresa de juegos De mesa De cartas ¿Vale? Entonces contrata una empresa Externa para programar Y no saben O son de Son de tercera fila Bueno Total Que lo que tenían que haber hecho Hace años Ya Lo van a hacer ahora Y Lo que habían prometido Para ahora Ya no lo van a hacer Lista de amigos Para ya nada O sea olvidados La lista de amigos Esto no tienen tiempo Ahora tienen que centrarse En el tema de rendimiento Así que olvidados La lista de amigos Que la habían prometido Para octubre De hecho para octubre Habían prometido un montón de cosas Para octubre y noviembre Y las han retrasado todas Me refiero Lista de amigos Compartir mazos con amigos El tema de El tema de historic Historic Cuando lo anunciaron El formato historic Dijeron que ya en noviembre Iban a lanzarlo Y que van a sacar 15 o 20 cartas nuevas Para ese formato Olvidados de todo eso Ya ni lo van a lanzar Ni van a sacar esas cartas nuevas Ni nada O sea todo lo que habían prometido Para octubre o noviembre Desde hace ya meses Olvidados de ello Así que nada Seguimos en las mismas Un juego que no avanza Que no progresa Pero eso sí Cosas de cobrar Ahora hablaremos de ello Una única buena noticia Bueno entre comillas La buena noticia Que van a lanzar Brawl Este formato Que es tipo commander En el cual puedes llevar Una copia de cada carta Como máximo en el mazo Y que tienes un comandante Ya hicimos un evento Sobre esto Porque hace un mes Lo pre lanzaron Hicieron un evento De lanzamiento Y lo estuvimos aquí jugando Podéis buscarlo En el canal hay un vídeo de Brawl Y bueno el día 20 Entre el 24 de octubre Y el 1 de noviembre Pues volveremos a jugar Brawl Aquí en el canal Así que tranquilos Que lo jugaremos Lo que no entiendo Es que promociones Un nuevo evento Como Brawl Y cobres 1000 de oro Para entrar a este evento O 200 gemas Primero que cobren ¿De acuerdo? Cuando han hecho muchos De estos eventos Un evento promocional De lanzamiento Debería ser gratuito ¿No? Pues no Te van a cobrar 1000 de oro O 200 gemas Y los premios son lamentables Son Puedes jugar todas las veces Que quieras ¿Vale? Puedes jugar chorro Cientas veces Y perder todas las veces Que quieras Con la primera victoria Te dan el Maze of the Valiant Que es esta carta Bueno las 5 cartas Que vemos aquí Que son cartas digamos Que no puedes obtener En sobres Solamente con comodines Bueno pues las van a regalar Eso es cierto Que está bien Pero que son cartas Muy pobres O sea que con estas 5 Te van a dar 5 cartas Con las primeras 5 victorias Y ya está Son 5 cartas muy pobres Yo no sé si esto es jugable En Brawl Ni en estándar Ni en ningún formato Realmente son cartas O sea Tengo que pagar 1000 de oro Por recibir una copia De cada una de estas cartas Con su estilo de carta Y ya está Me parece pobrísimo Paupérrimo Vamos No me ha gustado Nada este evento Bueno el caso es que A partir de esa fecha Podremos jugar Brawl Habrá una cola de Brawl Pero una cola de Brawl Solo los miércoles Es que encima sacas un formato Lo estás promocionando Cobras por promocionarlo Y encima me dices Que no se puede jugar Más que los miércoles A partir de las 6 de la tarde UTC más 2 O sea 6 de la tarde Horario de España Solo los miércoles Durante 24 horas O sea ¿Por qué lanzas un formato? Pero intentas vender Como que es Oh la caña Vamos a celebrarlo Vamos a Jugad Brawl Montad mazos Que no lo vais a poder jugar Más que un margen De 24 horas a la semana Vale pues eso es lo que hay ¿No? El Wednesday Brawl Aquí está explicado Solamente los miércoles Genial Así que así están las cosas ¿No? O sea nos sacan un formato y tal Vale a partir de ahí Van a sacar otros eventos De fin de semana A partir de Fecha 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 No me acuerdo la fecha exacta No la encuentro Bueno durante noviembre Es durante noviembre Así que será Primer fin de semana de noviembre Segundo fin de semana de noviembre Creo que está puesto en algún sitio Pero claro Mira aquí está Starting soon Starting in novembre Vale o sea empezando en noviembre Estos eventos Con los cuales vamos a obtener Estilos de cartas De estos tan La verdad es que está chulísimo Los estilos de carta Tipo Showcase Que en Magic Físico Ya existían Pero en Magic Arena No habían introducido todavía Y todos estábamos diciendo Pero bueno ¿Cuándo van a sacar estos Estilos de cartas especiales Tipo Showcase Que se llaman No sé cómo se llaman en español Ahora mismo Bueno pues el caso es que Los van a sacar ¿Cómo? Cobrándote Por supuesto Van a hacer unos eventos especiales Cada fin de semana En los cuales pagando 2500 de oro O 500 gemas Lo mismo de antes Puedes jugar todas las partidas Que quieras Y con cada victoria Te van a dar Cada uno de estos estilos Creo que es Común Común Infrecuente Rara Y mítica Un estilo de carta De dos comunes Una infrecuente Una rara Y una mítica Pagando 2500 de oro O 500 gemas Que me parece que es caro Yo creo que esto Debería ser gratis O sea es decir Darle a la gente 5 de estas cartas gratis Porque el resto Van a estar en la tienda En la tienda Si que vas a poder pagar Por todas las que quieras Pues dale estas gratis A la gente Para que tenga un poquito El gusanillo De conseguir más O dale algo a la gente Digamos pero no Van a cobrar también por esto Van a ser tres formatos Vale cada fin de semana Un formato distinto El primer formato El fin de semana Va a ser Artisan Artisan es Estándar Pero solo de comunes Y de infrecuentes O sea otro nuevo formato Oficial digamos ya Porque ya lo han sacado En Magic Arena Ya sabéis que existe Pauper Pauper es solo comunes Pues sacan Artisan Para este evento De fin de semana Lo cual está bien A mi me gusta el formato Comunes e infrecuentes Porque quitas el poder alto De raras y míticas Y además es muy fácil Montarse mazos De comunes e infrecuentes Me gusta que sea Artisan Lo que no sé Si lo voy a jugar Es que me parece un poco caro Bueno lo jugaré Pero es lo mismo O sea Lo jugaré Pero me cuesta un montón De trabajo Porque tienes que pensar mazos Tienes que ponerte a pensar mazos Probarlos Etcétera Y tengo que hacer un vídeo Para traeros un mazo Bueno o no Que os digo Venga montad esto Que os vais a sacar Pagando un montón de oro O gemas Estas cartas Segundo fin de semana Tenemos el Ocos Madness No está muy explicado El caso es que dice Que va a ser Va a ser una especie de Momir Momir es eso que puedes Bueno no voy a explicar Momir ahora Ya lo explicaremos Cuando llega el momento Además hemos jugado Momir Aquí en el canal Un montón de veces A lo largo de la historia De Magic Arena Pero dice que además Tus criaturas también son 3-3 No lo entiendo O sea si Momir consiste En que la criatura es aleatoria Como que también es un 3-3 O es un 8-8 O es un 3-3 Pero no puede ser un 8-8 Y un 3-3 Así que hasta que nos expliquen Un poquito más este formato No lo sabemos exactamente En qué consiste Y el último formato Va a ser Cascada Cascada es eso Cuando lanzas un hechizo Tu primer hechizo De cada turno Muestras cartas del top De tu biblioteca Hasta que saques una carta De menor coste Que la que has jugado Y esa carta La puedes jugar Gratis No puede ser tierras Solamente cartas Lanzar hechizo Digamos Tiene que ser un hechizo Así que eso es lo que tenemos Para octubre y noviembre Pues nada Que sacan el formato Que sacan el formato Brawl Y que sacan estos eventos Para que consigas las cartas Con el estilo de cartas show Que ya veis O sea para sacar dinero Ahí no hay problema Ahí sí que lo sacan rápido Eso ahí no hay problemas De desarrollo Ni de programación Los problemas de programación Son sacarte la lista De amigos Ahí ya sí que no Pero darte algo gratis No pero darte algo Cobrando todo lo que quieras Bueno ya veis Que no estoy muy contento Y por último Otra buena noticia Por fin Van a dar experiencia También las victorias diarias Vale bien Eso está genial Va a haber Por tus victorias cada día También te van a dar Puntos de experiencia Luego lees este artículo O sea este párrafo Más detenidamente Y dices ¿Cómo? Solamente te van a dar 25 de experiencia Por cada victoria O sea es decir Cada nivel del pase de maestría Cuesta 1000 de experiencia Es decir Que tengo que hacer 40 victorias Para sacar un nivel ¿Vale? 40 victorias para sacar un nivel 40 victorias son muchas partidas Son Pongamos en media 80 partidas Tengo que jugar 80 partidas Para que me subas un nivel Del pase de maestría Vale Pero es que no solo eso No puedes jugar 80 partidas un día El máximo de partidas Que puedes jugar Es 10 al día Bueno mejor dicho mejor No dicho bien El máximo de victorias Que puedes tener al día Es 10 Así que al día Te están reglando como máximo Jugando un montón de partidas 200 puntos de experiencia extra Que antes no teníamos Y ahora sí Así que esta es la historia Así que este es el artículo Vale Bueno Que recapitulando el vídeo Hemos comentado que Javier Domínguez Campeón del Mythic Championship El jugador español Vuelve a demostrar Que es uno de los mejores Luego aquí tenéis el artículo Que os lo dejo todo en la descripción ¿Vale? Para que podáis leer los artículos Completamente Con los mazos del top 8 Todos los emparejamientos Están todos los mazos Fotos Todos los emparejamientos Todos los resultados Etcétera La lista de prohibidas Que han prohibido por fin El cañón de los muertos En estándard El nuevo formato Pioneer O pionero O como lo queráis llamar Y por último El lamentable State of the game De octubre de 2019 De Magic Arena Así que bueno Noticias muy buenas por un lado Noticias malas por otro Pero os tenía que dar estas noticias Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego